Confirmado mi gente, la llegada de los criminales cada vez se hace más real Yagarena llevaba un par de semanas lanzando indirectas a la comunidad con la llegada de estos Como por ejemplo, su aparición en un minijuego llamado 1 en 1 millón En el cual, al seguir las interacciones, este juego daba la opción de elegir un personaje y luego una skin Entre las cuales pues se encontraba el skin del criminal rojo como pueden ver en pantalla El traje más costoso de la incubadora Luego, algunas filtraciones anunciaban la llegada de un criminal rojo pero mejorado Con animaciones y efectos bastante épicos El cual la verdad se ve bastante pro y hasta mejor que el original Y por otras partes también se podía ver la mano del criminal rojo agarrando una máscara del criminal amarillo Esa pues en otras regiones más o menos Pero ahora sí Con lo que nos acabó de llegar se confirma por completo la llegada de los criminales en algún futuro no muy lejano Nos acabó de llegar toda la incubadora criminal a nuestros correos Donde como pueden ver nos encontramos el criminal amarillo, el criminal azul, el criminal morado y por supuesto el último el criminal rojo Estos de igual forma como hace tiempo nos llegó el criminal verde Y tiempo después regresó a través de un evento web a nuestra región de Latam Lo cual da a entender que al igual que el criminal verde, la incubadora completa también llegará muy pronto A opinión personal, la llegada de este incubador es algo que agarró de sorpresa a muchos Tanto a influencers como a los propios jugadores Ya que la verdad nadie se lo esperaba Porque ni siquiera en otras regiones estos habían sido anticipados Como vuelvo y repito fue el caso del criminal verde Que en otras regiones ya llevaba tiempo desde su salida hasta que llegó a Latam pues pasando casi un año Incluso no sé si recuerdan los rumores de las demandas de hace años atrás Debido a la semejanza de estas skins a otras empresas Y el que regrese pues se veía bastante complicado mi hermano Pero bueno, esto si fue un verdadero balde de agua fría para muchos jugadores Y hasta creadores de contenido que tenían cierto respeto y aprecio a esta incubadora por lo veterana que era En fin mi gente, tarde o temprano tendría que pasar Estoy a favor del regreso de esta incubadora ya que es hora de que el juego vuelva a ser hermoso como antes Y los nuevos por supuesto tengan la oportunidad de obtener tan buenas skins como en los viejos tiempos Ya que las incubadoras actuales la verdad han estado demasiado feas Y los nuevos pues no merecen esto, merecen algo mejor Regresaron incluso hasta los dinos en incubadora la semana pasada La primera incubadora y por ende la más veterana Y la comunidad no dijo nada Era obvio que la del criminal tarde o temprano también iba a regresar ¿Y ustedes qué opinan al respecto? Me interesa mucho el poder leerlos Y por supuesto, ¿cómo deseen que regresen estos criminales? En incubadora o en algún evento web Por cierto, atentos que de seguro Garena nos permitirá regalar algunos criminales a la comunidad Así que vayan a seguirme a Instagram para estar más atentos a cualquier sorteo